Ahora ya Me gusta tu cuerpo y tu forma de amar Todo es business y nada personal Me gusta tu cuerpo y tu forma de amar Todo es business y nada personal I like the way that you move your body The way you move it make me feel alright I like the way that you move your body The way you move it make me feel alright Tu forma de mover tu cuerpo Tu forma de bailar me tiene alright Tu forma de bailar me tiene alright Tu forma de bailar me gusta alright Me gusta tu cuerpo y tu forma de bailar Me gusta tu cuerpo así I like the way that you move your body The way you move it make me feel alright I like the way that you move your body The way you move it make me feel alright Arriba, abajo, al centro y adentro